Hola amigos y amigas de Easy Spanish. El día de hoy les quiero compartir 13 palabras o expresiones que no tienen una traducción precisa o que no existen en otros idiomas. Hace unas semanas nuestros amigos de Easy Italian, Katie y Mateo hicieron un episodio similar que pueden encontrar aquí. Empezamos la lista con dos palabras relacionadas a comer. La primera es sobremesa. En lo personal yo no la conozco ni la utilizo ya que se utiliza usualmente en España y se refiere al tiempo que pasamos con la familia o los amigos después del almuerzo o de la cena. Usualmente se acompaña con un té, un café o un digestivo. Estoy preparando un café para la sobremesa con mis amigos. Llegué tarde la reunión porque la sobremesa se extendió demasiado. La segunda palabra relacionada a comida es empalagoso. Este adjetivo se refiere a un sabor excesivamente dulce y usualmente se utiliza con una connotación negativa. Por ejemplo, a mí no me gustan las donas porque son demasiado empalagosas. Pero también pueden aplicar este término a personas o situaciones que consideren demasiado cursis. Por ejemplo, imagínense que están en una situación con una pareja que se está demostrando demasiado afecto. En esa situación ustedes podrían decir, estas personas son demasiado empalagosas. La siguiente palabra es puente, que sí, es cierto, usualmente significa bridge, pero en algunos países se utiliza para denominar un fin de semana largo donde el viernes y o el lunes son feriados. No pude aprovechar el puente porque estamos en cuarentena. Otras palabras que no tienen traducción son consuegro y consuegra, las cuales hacen referencia a la relación entre los padres de una pareja. Por ejemplo, si yo tuviese un novio o una novia, sus padres serían los consuegros de los míos. La siguiente palabra es desvelado. Esta palabra puede tener varios significados. En algunas ocasiones se utiliza como sinónimo de despierto y en otras se utiliza para describir el estado en el que te encuentras después de una noche donde no pudiste dormir mucho. También se puede utilizar como un verbo. El bebé está desvelado todavía y no sé qué hacer. El bebé estuvo llorando toda la noche y me siento desvelado. La siguiente palabra se trata del verbo estrenar, que significa usar o vestir algo por primera vez. Por ejemplo, se pueden estrenar zapatos, ropa, aparatos electrónicos, entre otros. Estoy estrenando mi nueva camisa de colores. Otra palabra cuyo significado no es tan fácil de traducir es callejero. Este adjetivo describe a personas que suelen pasar mucho tiempo en la calle, ya sea para irse de fiesta, para encontrarse con amigos o simplemente para salir de paseo. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña pausa para contarles sobre nuestra comunidad de Patreon. Este es un espacio donde puedes acceder a material de aprendizaje complementario a todos nuestros videos. Por ejemplo, hojas de ejercicios, transcripciones, audiocomentarios o material de detrás de cámaras. Al unirte a la comunidad de Patreon, no solo mejorarás tu experiencia de aprendizaje, sino también nos apoyarás para seguir realizando episodios This Is Spanish. Si querés más información, la puedes encontrar dando clic aquí arriba. La siguiente palabra es tocayo. Puedes utilizar esta palabra para llamar a alguien que tiene tu mismo nombre. Por ejemplo, ¿recuerdan a Daniel de Venezuela? Él es mi tocayo. Friolento o friolero son palabras que describen a personas que son particularmente susceptibles a las temperaturas bajas. Odio el invierno porque soy muy friolento. Si quieres hablar sobre hábitos, lo puedes hacer a través del verbo soler, un verbo muy particular del idioma español. Soler no tiene un equivalente en inglés, pero lo puedes pensar como to tend to o to be accustomed to. Siempre que tengas una oración que incluya las palabras normalmente, generalmente o usualmente, puedes utilizar soler en su lugar. Por ejemplo, yo normalmente desayuno a las 7 de la mañana. También puede expresarse como yo suelo desayunar a las 7 de la mañana. Estas son las caricaturas que yo solía ver cuando era niño. La palabra quincena puede causar un poco de confusión. Literalmente significa 15 días, pero también puede referirse a dos semanas o a la primera o segunda mitad del mes. También se usa para referirse al salario, cuando éste se recibe de manera quincenal. Se atrasó mi quincena. Hoy voy a cenar de manera económica. En inglés dirían the day before yesterday, pero en español tenemos una palabra específica para ello. Anteher. También se puede utilizar la locución antes de ayer, pero el término antayer se prefiere por su brevedad. En varios países de Latinoamérica se utiliza antier, sobre todo en México y en Centroamérica. Antier me corté un poco el dedo, pero ya se curó. Por último, aclaramos una duda que algunos de ustedes nos han preguntado varias veces, y es el uso de la expresión te quiero. Seguramente conocen la expresión te amo. El problema con esta expresión en español es que no la puedes utilizar con todo el mundo. Únicamente la puedes utilizar con tu pareja, con tu familia o con amigos muy cercanos. Pero para todo lo demás utilizamos te quiero, que es una forma más común y casual de expresar cariño. Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo. También nos pueden escribir en los comentarios qué otras palabras en español conocen que sean difíciles de traducir. O bien, nos pueden contar cuál de las palabras de hoy les gustó más. Muchas gracias y hasta la próxima. No sé, no sé, que haga como que le estoy encendiendo. Pero es que si la, no sé, la puedo hacer como, no sé, tengo que hacerle así para, no sé, como, o. La puedes eliminar, ¿no? O también como que comenzar aquí y la hago así. Ah, sí, dale, profesor. No, pero. No sé. No, pero. Gracias.